¿Quién es Rommel Pacheco? El nuevo director general de la CONADE. Rommel Pacheco, uno de los atletas más emblemáticos del país, acaba de ser designado como el nuevo titular de la Comisión Nacional de Deportes. Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, lo ha elegido para este importante puesto. Pero, ¿qué tiene Rommel para estar al frente de la CONADE? Aquí te lo contamos. Desde los 11 años, Rommel dejó su hogar en Mérida, Yucatán, para entrenar con la Selección Nacional de Clavados en la Ciudad de México. Y desde ahí, no ha dejado de destacar en el deporte de alto rendimiento. Fue finalista olímpico en 6 ocasiones, 3 veces campeón panamericano y 2 veces campeón centroamericano. Y por si fuera poco, el único mexicano en conseguir un clavado casi perfecto en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Además de participar en 2017 en el Reality Hexatlón México en el equipo rojo. Con casi 30 años de experiencia en el deporte de alto rendimiento, Rommel ha demostrado ser un líder tanto en la piscina como fuera de ella. También fue diputado federal, secretario de la Comisión del Deporte y participó en varias comisiones clave. Ahora, como nuevo titular de la CONADE, Rommel tendría la responsabilidad de fomentar la cultura física y el deporte en México. ¿Crees que Rommel hará un mejor trabajo del que hizo Ana Guevara? Mi nombre es Arles Dalanís y nos vemos en otro video.